Continuando, pregunta 86 sobre teatro barroco inglés. Nos piden encontrar el tema, el tema de las obras de Shakespeare, en este caso nos dicen la duda. Bueno, la duda pertenece a la obra Hamlet, claro que sí, el amor a Romeo y Julieta, el amor paternal al rey Lear, los celos a Othello y la ambición, pues, Macbeth. En ese sentido, vamos a decir que la duda y también la venganza pertenecen a la obra Hamlet, la clave, la letra E, Hamlet. Muy bien.